Con Argentina auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, todo para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de la humilde. Supermercado Fidal, barato de verdad. Y Fundación Cota Presentamos Un Minuto de la Historia Cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. Desde hace ya tres programas estamos viendo el desarrollo que tuvo la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz, que valga la redundancia. Una institución importantísima para nuestra región, para nuestro desarrollo, para ese despegue que sin lugar a dudas ayudó a consolidar la industria, ayudó a consolidar al hombre del campo y, por supuesto, la infraestructura necesaria para el progreso de Santa Cruz. Hoy veremos la última parte de este interesante tres capítulos que nos habla sobre la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz, Corde Cruz. En ese marco, la unidad de empresas de Corde Cruz fue la responsable de proponer objetivos globales a las empresas agroindustriales creadas por el Comité de Obras Públicas, la manera de asegurar su viabilidad y sostenibilidad, pero a pesar de sus esfuerzos las empresas continuaron presentando problemas. Mientras las plantas elaboradoras de queso de San Gabriel, cuya capacidad instalada era de producir 36.000 kilos de queso al mes, en 1983 llegó a producir 27.374 kilos de queso, su máxima producción histórica. Para 1987 la producción bajó a 13.000 kilos de queso, solamente en la producción de mantequilla llegó en determinado momento, en 1983 a ocupar y a superar su capacidad de 3.720 kilos al mes, pero en 1987 apenas produjo 1.200 kilos mensuales. La planta de alimentos balanceado de Portachuelos, cuya capacidad instalada era de 22.000 toneladas por año. El año 1988 apenas lograba 15.000 toneladas. La fábrica de Mairana, cuya capacidad instalada era de 5.000 toneladas de maíz al año. El año 1984 apenas producía 1.650 toneladas. En los años 80, en buena medida afectada por el impacto de la crisis económica y también por los cambios internos, Portachuelos se concentró en el planteo de algunos proyectos industriales, la mayor parte de los cuales no se ejecutaron, cemento, cemento, papel. Entre las pocas empresas que se llegó a efectivizar esa década, se encuentra la fábrica de cerámica roja de Roboré, inaugurada en 1988. Ese año, en abril, pasó a depender de Cordecruz, la planta industrializadora de leche pil, ubicada en las proximidades de Guarnes, y después de una parte del ingenio azucarero Guavirá, en la década siguiente. Esas industrias, junto a todas las demás, pasarían a manos privadas bajo el amparo de la Ley 1330 del 24 de abril de 1992, que promovía la privatización de las empresas estatales deficitarias. En el marco de la nueva política económica, a pesar de sus problemas de efectividad productiva, el impacto que tuvieron las industrias nacidas bajo una visión de capitalismo de Estado, fue extraordinariamente positivo para la región en general, pues contribuyó decididamente a generar las condiciones estructurales en conocimientos, experiencias y formas de recursos humanos para propiciar el desarrollo agroindustrial del sector privado. Un modelo administrativo históricamente más consciente con las culturas de producción local, incluso los proyectos no ejecutados del Comité de Obras Públicas, proporcionaron la base sobre la cual se emprendió la creación de nuevas industrias en todo el departamento. En ese marco, los diferentes proyectos de industrialización de Cordel Cruz trascienden sus propios resultados. La carretera Santa Cruz-Trindidad, la hilandería Santa Cruz y el Parque Industrial completan un conjunto de obras extraordinarias. La carretera Santa Cruz-Trindidad, la hilandería Santa Cruz-Nabiltaron